En este carril de nutria, siempre cargo mis recuerdos, fue el orgullo de mi padre. Él lo heredó de mi abuelo, en él está la barbera, el cañamo y el yascuero, la novena de la virgen, dos tabacos y un pañuelo. Como tal, nosotros siempre nos pega mucho lo del carril, pero este producto que nosotros fabricamos es un guarniel. De acuerdo, lo de la guarnilería, lo de carril es porque cuando los ingleses entraron con los mineros por el lado de la Guajire y después a Marmato, entonces ustedes que entienden algo de inglés, hay una forma que se dice carriol, que es donde se carga todo. Entonces nosotros nos pegó los paisas siempre, carriol, 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 entonces se nos metió esa palabrita encima. Como tal, ya nosotros lo identificamos también, si vos me decís un guarniel, te entiendo, si me decís un carriel, es la misma cosa. Un guarniel viene a ser una especie de maletín, es una especie de, ¿qué te digo yo?, un bolso donde se guardan una cantidad de cosas. Eso se hizo buscando las necesidades del campesino y el ganadero, inicialmente. Entonces, ¿qué pasa?, ellos tenían que guardar, guardar, por ejemplo, lo que necesitaban para un camino largo, la meguecita de Guaro, las estampitas, la camándula, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas. Ellos guardaban alrededor de 96, 98, siguen cositas todas diferentes. Guardadito en la secreta, hay un crespo de la abuela, está el tute y el espejo, y la aguja capotera, la cabulla, la peineta, los dados y los anzuelos, y está el águila corneta, con que capaban los perros. Cuando, lo que pasa es que, por ejemplo, el campesino como tal empezó a utilizarlo. Luego, ¿qué pasó?, el dueño de la finca llegó y también tenía su guarniel, y de ahí los hijos fueron comprando guarniel, el hijo del ganadero. Entonces, a lo último ya no era únicamente el campesino pobre, por decir algo, el jornalero, o el tipo que estaba de fonda en fonda, o que estaba haciendo las jornadas con las mulas, sino que ya era el dueño. Entonces, ahí fue donde nuestros abuelos y lo que sea, que ya eran dueños de sus parcelas, ya tenían también su guarniel. Entonces, a nosotros nos fue pegando eso. En un municipio como Jericó, llegó el momento en que nosotros desde niños nos acostumbraron a que lo primero que nos regalaban, apenas estábamos caminadorcitos, era una ruanita y un guarniel. Por ejemplo, vemos lo que es como tal un guarniel. Este es el frente. Este viene a ser la tapa, este viene a ser el delanterito, pues todo lo que es el delantero, lo del pelo. Acá tenemos lo que son los fuelles, que son cinco fuelles, cuatro argollas, que estas argollas es donde se va a colocar la riata, o sea, la correa, para cargarlo. Internamente, vamos a mirar el guarniel. Empezamos con un bolsillo trasero y al levantar acá tenemos la secreta que llamamos nosotros la secreta del trasero. La cerramos, este es un bolsillo. Cerramos este, tapamos, segundo bolsillo. Dos. Luego en la segunda está el otro bolsillito. Tres. Levantamos esta tapita, la encontramos con otra secreta. Cuatro. Luego tenemos el bolsillo del cierre. Cinco. Luego, este bolsillito es donde van, lo que llamamos nosotros es que los famosos lapiceritos. ¿Por qué? Porque es donde se guarda la navaja, el lapicero, la aguja diarrea, las cosas que vayan en forma perpendicular, siempre se han guardado acá en este bolsillo. Seis. Siete con este bolsillo, que es el de la mora. Levantamos este acá y vemos este otro secreta. Ocho. Nueve. Aquí tenemos el del delantero. Diez. Miramos la costura, pero podemos levantar acá y nos encontramos con el otro. Once. Y terminamos con el bolsillito pequeño. Doce. Ahí están los doce bolsillos, que debe tener como tal un guarnier típico paisaje. Ya de ahí se nos fue pegando eso. Uno ve que aquel está usando esa prenda, entonces igual yo la quiero tener también y el otro. Entonces, por lo tanto, el guarnier tuvo una época en que fue de una… eso no se daba abasto. Aquí Jericó incluso llegó a tener 16 talleres, todos muy bien montados. Entonces, el guarnier Jericó lleva alrededor de unos 115, 120 años, según la historia, de estar funcionando como tal. Este, por ejemplo, para hombre se fabrica. El redondo, que ha sido el más tradicional, este molde el más antiguo de todos los moldes. Este sí es uno que está más joven, que tiene alrededor de 80 años en el mercado, que es el molde cuadrado. Este se tuvo que hacer, o el tipo que le ingenió, porque este espacio del óvalo roba mucho. Entonces, este cuadradito, a la hora de guardar un arma, que antiguamente se usaba mucho, era con EFIN, en esta parte de aquí atrás, siempre refuerza, porque se guarda el arma o el aguardiente, las cosas más pesadas, entonces rompen más fácil el cuero. Entonces, siempre hay que reforzar ese bolsillo diario, eso tiene que ir reforzado. Este carril yo lo quiero, pues fue mi mejor herencia, y le he enseñado a mis hijos, a que ellos también lo quieran. Pues para mí significa que para mi vida, porque yo pues no me veo haciendo otra cosa sino guarnieles, y lo hago con cariño, yo disfruto hacer esto, de acuerdo, porque yo ensayé muchas cosas, ensayé con la madera, ensayé con heladerías, ensayé con una cantidad de cosas, leí la vuelta, y en todas ellas nunca me vi satisfecho. En cambio yo cortando cuero, sobando el cuero, y estando todavía todos los días. Esta mañana, por ejemplo, empecé una docena de guarnielitos para la dama, que es un guarnielito pequeño, que es únicamente para el celular, las llaves, las cositas, al ir, por ejemplo, ustedes de rumbita nomás tienen, entonces vamos a partir otro cuatro cositas, sin necesidad de tanta vaina, y no de pronto un pintalabio nomás y ¡tín! Entonces aquí llevo una docenita, mañana y Dios quiere, lo estoy entregando. Entonces yo disfruto todo esto, sacar el pelito, mirar las pieles, entonces me agarro a sacar y a decir voy a sacar de distintos pelos lo que más gusta a la gente, un pelito por ahí raro que me encontré en la esquina, en la esquina le quedó con una, y aquí de frente con otro detallito. Entonces lo que yo disfruto directamente es trabajar con el cuerito y los guarnieles sobre todo. El color del rojo y el amarillo es la bandera de Jericó, o sea, esa especie es tradicional porque se llama el guarniel jericóano. Él siempre nos dijo que quería era tener profesionales en la casa, y el estudio nos lo metió por los ojos, que tal cosa, que ya para nosotros nos vamos a retirar. No, no, si no me termina en el bachillerato no hay nada de nada, no hay guarnielería, no hay nada, se pueden ir entonces más bien de la casa, pero no hay nada. Igual entonces todos le terminamos el bachillerato, apenas ya terminamos, y tomamos la decisión, bueno, yo ya lo que quiero es seguir con esto. Y ya nos fuimos organizando cada uno, ya a medida que uno iba formando su hogar, entonces se fueron también independizando, entonces fueron formando talleres aparte. De aquí para allá, en esta misma cuadrita, ustedes de pronto van a ver tres talleres, que están mi hermano Saulo, Rigoberto y John Jairo. Aquí trabajo con Oliverio y mi papá, que él aún trabaja. Él pues todavía se da el lujo de hacer cositas y ahora pues ha tenido una operacioncita de los ojos, entonces está en un receso, pero él todavía le hace a usted un guarniel. Él normalmente pues tiene, va a gustar 80 años de edad y le gusta harto este arte, porque lo único que él sabe hacer es esto. Que el día en que yo fallezca, me entierren con mi carrién.